Lina Bertmuller, la primera mujer en ser nominada al Oscar a la mejor dirección, ha muerto este jueves en Italia, tenía 93 años. La película por la que fue seleccionada era Pascualino, siete bellezas de 1975, protagonizada por el italiano Giancarlo Giannini y el español Fernando Rey. Euronews charló con ella en Roma en 2019, tras recibir un Oscar honorífico por toda su carrera. ¿Qué consejo le daría a una mujer para trabajar en la industria cinematográfica, todavía un sector dominado por los hombres? Depende, piense por ejemplo en una gran actriz, tiene un poder especial, muchas veces mayor que el de los hombres. No es una cuestión de género, sino del poder de cada uno en el trabajo. Bertmuller nació en Roma en el seno de una familia acomodada de origen suizo. Dirigió decenas de filmes, marcados por la sensibilidad y el sarcasmo, bajo títulos largos y enrevesados, siempre hablo sin tapujos. Una de las cuestiones políticas más tratadas es la crisis migratoria y la forma en que los políticos la han gestionado, como lo exploraría en una película. Todos estos temas forman parte de nuestra historia, de mi historia. Yo hubiera tratado este tema de la migración en función del contexto. Cuando yo me enamoro de una historia, la sigo, me guía. No hay nada prefabricado en este sentido. En Italia, políticos y celebridades le rinden homenaje a través de las redes sociales y la recuerdan como una leyenda.